Importaciones de China Probablemente al escuchar esta pequeña oración les dio un poquito de miedo o de nervios y es totalmente normal queridas emprendedoras o emprendedores o inclusive empresarias o empresarios Traer productos de China puede parecer difícil pero déjenme decirles que para eso está mihaoyover.com al alcance de sus manos y justamente esto es lo que vamos a estar viendo en el video de hoy si ustedes quieren empezar a traer productos desde China, quieren importar productos de China hoy les voy a contar como pueden hacer esto directamente desde nuestra plataforma o desde nuestra aplicación así que vamos a comenzar Mi querida comunidad muchas gracias por estar nuevamente en uno de nuestros videos donde siempre aprenden nuevas cosas acerca de negocios, acerca de traer productos de China como pueden hacer un negocio exitoso y el día de hoy les vamos a estar platicando como pueden importar productos desde China directamente con mihaoyover.com o como les mencioné con nuestras aplicaciones que las pueden encontrar en Apple Store o Android Store son totalmente gratuitas, pueden acceder a nuestras aplicaciones o a nuestra plataforma hacen su cuenta y van a tener más de 150 mil productos al alcance de su mano lo mejor de todo es que tenemos precios mayoristas así que vamos a arrancar la pregunta del millón, ¿por qué traer productos de China? es muy sencillo, los productos de China normalmente son los que tienen mejores precios y esto a qué se debe? aquí en China son donde se encuentran todas las maquilas o las maquilas más grandes del mundo y es como con economía de escala se pueden obtener los mejores precios por lo mismo nuestros proveedores se encuentran directamente en China así es, no hay ningún tipo de intermediario nosotros conectamos a ustedes con nuestros proveedores para que así puedan obtener los mejores precios lo mejor de todo es que no van a complicarse contactándose con muchísimos proveedores sino que a través de nuestra plataforma van a tener contacto únicamente con el equipo en HowJowery y así no se van a complicar en temas de pago o en temas de envío ya dejamos claro, ¿por qué importar productos de China? es porque van a obtener los mejores precios 100% garantizado a precios mayoristas al menos en las industrias que nosotros manejamos que son, si ustedes saben vayanlas poniéndonos en los comentarios pero nuestras categorías estrella son la joyería, artículos fashion, artículos de ropa, artículos para hombre artículos de cocina, artículos de decoración y todos los días están creciendo todas las categorías y productos que estamos ofreciendo a través de la plataforma importar de China es sinónimo de traer productos al mejor precio y bueno, ¿por qué quisieran importar productos a través de mi HowJowery? aquí les van algunos pequeños comentarios que les van a servir para dejar las cosas mucho más claras número uno, el tema de los envíos cuando ustedes hacen pedidos directamente desde China los envíos pueden llegar a ser un poco complicados porque el producto se puede llegar a quedar retenido en aduana o también les pueden cobrar muchísimos impuestos y nosotros hemos diseñado toda una experiencia para ustedes nuestros clientes mayoristas para que obtengan el producto hasta la puerta de su casa sin ningún tipo de complicación con los envíos, impuestos o aduanas nosotros nos encargamos de todo y de ponerlos hasta la puerta de su casa con una garantía 100% de entrego y ese es el principal beneficio de comprar con nosotros y también el principal beneficio de traer productos de China es que van a tenerlos al mejor precio en el menor tiempo posible directamente con nosotros número dos, ¿por qué deberías de traer productos de China? por la calidad y por la cantidad de productos que pueden encontrar si bien ustedes podrían encontrar proveedores dentro de su ciudad probablemente no van a tener ni la calidad ni la cantidad de productos que pueden encontrar dentro de nuestra plataforma si ustedes quieren importar productos desde China con iHowJowery van a ver más de 150 mil productos que tienen la mejor calidad del mercado chapa de oro, plata, acero inoxidable, joyería de fantasía, bisutería y muchos, muchos otros ejemplos que pueden encontrar directamente en iHowJow así que si quieren encontrar productos de calidad y al mejor precio iHowJow sin duda es la mejor opción y como están viendo hasta este momento este video ¿qué les parece? ¿les están gustando todos los beneficios que estamos platicando? déjenlo aquí en los comentarios para que los pueda leer y ver cómo vamos a seguir creando los siguientes videos para cerrar este video vamos a platicarles acerca del mejor beneficio para importar productos desde China y lo mejor es que lo pueden hacer directamente con nosotros y es que tenemos un servicio a cliente que está enfocado en ustedes nos enfocamos en ser su socio de confianza estamos visitando constantemente diferentes ciudades y países de toda Latinoamérica aproximadamente Europa para que puedan conocer prácticamente a todos todos nuestros integrantes del equipo gerencial donde van a poder ver que somos una empresa totalmente seria además lo pueden ver en Trustpilot donde pueden encontrar miles de reviews acerca de nuestra plataforma entonces nuestro equipo de atención al cliente está enfocado en satisfacerlos está enfocado en hacer que las cosas funcionen para ustedes no solo tenemos los mejores precios en productos sino que también los podemos apoyar con empaques, con envíos y con todo lo que se necesita para que empiecen su negocio de manera exitosa mi querida comunidad, si quieren importar productos desde China ya saben que lo tienen que hacer directamente desde nihaoyouren.com para obtener los mejores precios si tienen alguna duda la pueden dejar aquí en los comentarios nos vemos hasta la próxima